Buenas tardes. Quisiera comenzar el día de hoy con una pequeña historia que me permití escribir precisamente para una conferencia como esta. Y empieza con esto. Se encuentra en la habitación de un hospital con el sonido de los signos vitales un señor que se llama Don Pepe. Don Pepe le quedaban algunos días de vida y en la soledad de su habitación pensó, ¿qué ha sido de mi vida? ¿En qué momento dejé de ser feliz? Y recordó que hace apenas unas semanas se había encontrado en la banca de un parque a una persona que si bien acababa de conocer, por alguna extraña razón, se formó una especie de vínculo entre ellos y este joven le preguntó ¿qué ha sido de su vida? ¿a qué se dedicó durante todos estos años? Y entonces Don Pepe recordó lo siguiente. Recordó que cuando estaba chico le gustaba ir a las vacaciones a trabajar en la fábrica de su tío. Era un taller de carpintería y disfrutaba muchísimo de hacer muebles. Era un taller más o menos así. Sin embargo, durante los años se fue dando cuenta de qué sucedió con su vida. ¿Y por qué les pongo esto? Porque este joven llegó un buen día, a los 17 años, a platicarle muy emocionado a su padre lo que quería hacer para su vida. Le dijo, papá, ya sé por fin a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida. Quiero poner un taller de carpintería. Le comentó muy emocionado. Decidió entrenarse a los libros de leyes y convertirse en abogado. Don Pepe cuando recordó todo esto, se acordó que cuando estaba chiquito, recibió en una navidad un pequeño taller de carpintería. De esos que los niños reciben, de los que les trae Santa Claus. Pasaba horas y horas jugando al taller de carpintería. Desde chico tenía ese talento natural que se le fue desarrollando poco a poco. Sin embargo, al paso de los años se dio cuenta de que estudió leyes porque era algo que tenía que continuar de acuerdo a la creencia de su padre. Sin embargo, hoy que juega con sus nietos Don Pepe, se da cuenta de que su hijo, el que hoy se está quedando en el despacho, tampoco nunca le dio ni siquiera la opción de elegir una carrera. Es más, Don Pepe ni siquiera sabe realmente cuáles son los talentos naturales de su hijo. ¿Qué sucedió con todo esto? Que cuando Don Pepe empieza a darse cuenta de que sus nietos pueden llegar a tener el mismo error que él cometió con sus hijos, dice, ¿cómo haré para que mis nietos vivan de alguna manera acordes a sus talentos naturales y que nadie les imponga nada? A los pocos días Don Pepe simplemente murió. Y eso es lo que decía su lápida, fábrica de muebles. Entonces yo les pongo esta escena, este escenario, en cuantos panteones, tal vez de todo el mundo, se pueden encontrar así lápidas, empresario, futbolista, músico, pintor, bailarín, etc. ¿Cuánto talento natural se muere junto con la persona, sin siquiera haberlo nunca potencializado? Y entonces les quiero comentar esto. Hay una encuesta que se hizo hace muchos años de unos encuestadores de Gallup, de esa encuestadora tan famosa de Gallup, se llaman Marcus Buckingham y Clifton. Y ellos desarrollaron un método muy interesante para entrevistar a dos millones de personas en América Latina. Entrevistaron a personas con un nivel de ingresos medio, medio alto y alto, donde se supone que la gente, cuando le va muy bien, pues está aparentemente contenta. Pero fíjense ustedes cuál fue la respuesta. Más del 80% de las personas entrevistadas, entrevistadas, ante la pregunta de, si usted pudiera dedicarse a alguna otra cosa que no fuera lo que está haciendo ahorita, lo haría. El 80% dijo que por supuesto que lo haría. Eso me hace pensar muchas cosas. O sea, si el 80% de la población del mundo, porque sacaron pruebas como esta en otras partes del mundo, no aman lo que hace, pues caramba, estamos en un serio problema. ¿Por qué me he dedicado a esto, amigos? Hace rato que me presentó Ramón, pues nos conocemos desde niños. Yo un poquito más niño que él. Un año tan solo, tan solo un año. Estamos chiquitos los dos. Fíjense ustedes, tengo muchos años dedicados al descubrimiento, a ver por qué la gente es como eso, porque somos como somos. Por supuesto que yo tuve un cambio tremendo en mi vida desde hace aproximadamente seis años y medio, cuando decidí ya no volverme a dedicar a todo lo que hacía por muchísimos años. Pero eso será motivo tal vez de otra conferencia. Lo que les quiero platicar el día de hoy es que llevo muchos años estudiando los talentos de la gente. Y sobre todo viendo por qué hay tanta insatisfacción. ¿Se han fijado cómo entramos a X establecimiento, en donde tú llegas bien contento con una sonrisa maravillosa? Y buenos días, dice, parece que a otra persona que tienen de buenos, casi te dicen. ¿Se han fijado esas caras de insatisfacción y de frustración que tienen muchísimas personas? Pues bueno, déjenme decirles algo, ni siquiera tiene tanta ciencia. Simplemente no aman lo que hacen. Punto. Entonces la pregunta es, ¿qué se puede hacer con todo esto? Y ahora que nos metimos a este dato, imagínense en qué porcentaje, piensen un momentito, no me contesten. ¿En qué porcentaje creen que se encuentren ustedes de satisfacción en cuanto a lo que hacen? Se supone, los maestros o las personas que de alguna manera nos dedicamos a la educación, es una de las profesiones en donde la satisfacción es más alta, no sé si lo sepan. Es muy muy alta. Y eso es lo que más me gusta de la educación. Por eso decidí entregarme mi educación desde hace 6 años y dejar de hacer absolutamente todo lo que hacía. ¿Para qué? Para darle un sustento científico a lo que les voy a comentar en un momento más. Ahorita estoy hace rato ahí, ahora sí que el anterior conferencista hablaba de lo de las maestrías y doctorados y todo eso. Yo estoy por terminar un doctorado y si cuesta, les puedo decir que sí, porque son 3 años. Pero estoy haciéndolo precisamente en ciencias de la educación para demostrar científicamente lo que les voy a comentar en un momento más. Porque una cosa es creer las cosas y otra es demostrarlas científicamente. Es una enorme diferencia. Entonces piensen en esto, ¿en qué porcentaje creen que se encuentren de satisfacción? Yo les pudiera decir, ¿cómo pudiéramos evitar este contagio? Miren, les pongo aquí tan solo 4 fotografías. Que bueno, esta es la Cámara de Diputados o de Senadores de algún otro país. Por supuesto que esta no es de aquí. Estarían todos activos moviéndose de una a la otra, dando iniciativas poderosísimas, etc. La puse así porque no sé, desde otro país se me ocurrió. También les pongo por aquí un policía. Miren, no sé, no sé, por lo menos yo me dediqué a las ventas 32 años y cuando llegaba alguna caseta de vigilancia de algún lugar, el que fuera, ¿se han fijado cómo ejercen sus 5 minutos de poder? Su credencial director. Y con una carota. Buenos días y casi te dicen ¿qué? ¿qué? Como que te reta la gente. ¿Por qué? Porque tienen su pequeño coto de poder. Y lo ejercen. Yo quiero preguntarles a esas personas que tienen esa carota y que te piden múltiples datos. Cuando lleguen a su casa y su mujer les diga ¿cómo te fue? Y todo esto, a ver si están en el mismo poder. No es el mismo. Por ahí vemos, pongo esto porque, no sé, ustedes que están tanto en la educación, observen cómo los celulares hoy están haciendo como en este momento aquí, que fácilmente hay unas 8 personas que están con el celular. Pero eso es algo que ya se ve hasta como natural. Y es algo que no debemos acostumbrarnos a ello, amigos. Miren, me llama mucho la atención de rato que vean este asunto de los talentos y que tal vez hablemos de uno de los talentos que es el de la observación. Y es el talento que dentro de mi tesis a mí me salió el número 2. La persona observadora les sorprendería lo que observa de una audiencia. Las personas que están frente a un grupo, frente a un aula, les sorprendería lo que podemos observar. Entrando a un restaurante, no hace mucho, en San Luis Potosí, me tocó, vi a una familia de cuatro que estaban todo el mundo con sus celulares, obviamente conviviendo en el restaurante, yo creo que de una manera diferente, porque ya se convive de manera diferente. Y me acerco, son mis amigos y le digo, oigan, ¿qué onda con el celular, con ustedes? Los cuatro están con el celular. Y me dice una de las niñas, no tío, es que estamos platicando mi hermano y yo. Yo dije, ¿cómo están platicando? Por WhatsApp. Y dije, bien, bueno, tienen un sistema de comunicación muy padre. Abusados, amigos, es en serio, ojalá y de veras exista algo que nos permita una especie de reglamentación. Ya no nos estamos comunicando igual. Hoy nos estamos comunicando de una manera aparentemente muy eficiente. Sin embargo, ¿en dónde está el contacto humano? Me he dedicado a estudiar el comportamiento suicida desde hace algunos años. Déjenme decir, yo tengo 17 años estudiando cuestiones de psicología, de psiquiatría, y un montón de cosas, por puritito gusto. Mi libro, mi tercer libro, que voy a regalar uno el día de hoy, siempre regalo uno en alguna conferencia. Iba a iniciar con la historia de un suicida. Pero como me dedico a cuestiones más positivas, dije, no, pues mejor lo empiezo y le muevo algo diferente. Pero es decirles algo. Una de las causas más importantes por las que mis amigos psiquiatras me han dicho, por lo cual asiste una persona hoy a un psiquiatra, ¿cuál creen que sea? Por la necesidad de ser escuchado. Amigos, la gente paga porque la escuchen. Pagan porque los escuchan. ¿No les parece algo curioso? Me dicen amigos psiquiatras, no te imaginas lo padre de mi chamba. Llegan, 40 minutos, 45, haces dos o tres preguntas muy adecuadas para que la gente hable. La gente necesita ser escuchada porque estamos comunicando de maneras muy diferentes, abusados con esto, porque va a incrementarse según los estudios que tienen que ver con la depresión, dentro de 20 años, la depresión va a ser uno de uno, tal vez el principal síntoma de enfermedades mentales. Ahorita lo es, un poquito, pero dentro de unos años va a ser algo caótico, ya lo verán. Está totalmente en las escalas mandando algo tremendamente impresionante. Ok, entonces, ¿cómo podemos evitar este virus? Fíjense que, no sé cómo lo voy a hacer para que se escuche bien, pero hay una investigación científica en donde, bueno, se supone que los que somos investigadores, pues nos ponemos a ver, bueno, y de dónde vienen las cosas, ¿no? Y entonces, a unos niños se les preguntó, bueno, ¿cómo nacen los niños? Y los que ya lo escucharon, pues vuelvanse a reír para sentirme yo bien contento, ¿sí? ¿Quién las dientes? ¿Quién las dientes? ¿Quién? No, el papá. ¿Quién las dientes? 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 ¿Una semilla, la quién las dientes, cualquiera? No, el papá. ¿Y dónde se pondrá la semilla? Se le taza y se paga la paja. Comer, comer, y toda la comida que no coge, el bebé te la come, te la come, se crece, se hace un bebé así, pincha la paz a la madre y sale el bebé. ¿Cómo le hace el bebé? Cuando un papá y un papá se conocen, se besan y después se casan, y cuando se besan, la mamá se ve con la del papá, que hubo un chico mutación y se va, 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 y se va. Entonces, el papá y la mamá juntan, el papá le juntan, la mamá y el papá juntan el piquit y van con su marido. El papá le pasa a la mamá, entonces, hace visita, se va haciendo, primero piquit y después más grande, después más grande, después más grande. Y después, los enfermeros, cuando ya creció del todo, la ponen así a la mamá, cuando es así, abierta. La mamá tiene que hacer fuerza y le sale el bebé. Hay algún bebé que sale por la paz. La mejor explicación de cómo nació el bebé hasta ahora, en este año de agrandadito, la dio Lucía Cáceres. Bien, ¿se escuchó? Sí. Fíjense ustedes, bueno, eso es lo que comentaron aquí los chiquitines. Un tanto en son de broma, pero... Qué razón tienen a veces los niños cuando se les hacen preguntas así. A propósito de esto, quienes tengan niños en esa edad, obsépenlos, en esa edad se manifiestan los talentos de una manera muy particular, muy particular. Bien, ¿cómo podemos entonces evitar este virus? Algunos elementos. Entonces, aquí les puse algunos. Bueno, estar presente en el nacimiento de tu hijo. Eso es lo que podemos hacer todos, ¿no? Estar presente en el nacimiento de tu hijo. Ir a una escuela para padres. ¿Quién de aquí ha ido a una escuela para padres? Ya existen, si no existían tantos. ¿O ir al consultorio de eliminación de virus? ¿Quién ha ido al consultorio de eliminación de virus a que les quiten los... ¿Ya fuiste? ¿En serio? El virus de la entepisodía. No, pensé que era persistente. Ah, no, ya te ventaneaste aquí. O recurrir al catálogo de los talentos que te entregaron al nacer tu hijo. Les comentaba, en la conferencia pasada, ¿verdad que los que tenemos hijos, cuando nacieron, nos entregaron el catálogo de talentos de nuestros hijos? Sí. ¿Sí se acuerdan? Era grande, ¿no? De hecho, me acuerdo muy bien, ahorita si van ustedes a los cuneros, pues pueden ver perfectamente en cuneros, el señalamiento de arquitecto, bailarina, o sea, ya saben que es, ¿no? Ojalá, ojalá se supiera algo así. O si no, les puedo decir esto, pregúntenle los talentos a sus hijos, a ver si lo saben. A veces ni siquiera, amigos, sabemos qué significa la palabra talento. La confundimos con destreza, con habilidad o con fortaleza. Son cosas diferentes. De rato les voy a compartir qué consiste cada una de ellas. Y bien, aquí está el manual para descubrir talentos. Algo parecido al que nos dieron al nacer con nuestros hijos. ¿Es igual al tuyo, más o menos? No, 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 no. Demasiado talento. No, no son más chiquitos. Fíjense, fíjense ustedes, son siete puntos, pero les voy a compartir algunos con un poquito más de espacio. El primero es la observación. Este talento lo pongo en primer lugar, les voy a decir por qué. Muchas veces nosotros nada más vemos, pero no estamos muy muy atentos a lo que está sucediendo con nuestros hijos. Les voy a comentar en un momento más algo que tiene que ver. Pero imagínense ustedes, si nosotros realmente estamos atentos a lo que sucede con nuestros hijos, nos vamos a dar cuenta de que cada persona es única. No existe ningún otro personaje idéntico. Ahora, estoy haciendo, dentro de todo mi doctorado, estoy analizando, bueno, estamos haciendo los test con gemelos idénticos. ¿Les sorprenderían lo idénticos que se ven por fuera? Lo increíblemente diferentes que son por dentro. Increíblemente diferentes. Y es de llamar la atención a los padres que también los vestimos igual desde chiquitos, y entonces la gente piensa que son muy iguales y que responden muy igual, y no es cierto. Todos los seres humanos somos increíblemente diferentes. Nadie es igual que nadie. Esa es la ventaja de esa humicidad. Entonces, aquí les pongo rápidamente lo que dicen. Ahora, y esto, en relación al carácter, dicen que los niños de los cero a los seis años, es cuando se puede mostrar el carácter o forjar el carácter. Abusados, ¿quién tiene niños aquí de cuatro años, cinco años? ¿Nietos? ¿Perdón por la pregunta? ¿Qué de auditorio o qué? ¿Qué de auditorio o qué? Yo soy el sobrino, digamos. De los cero a los seis años, miren, se forja el carácter. Nada más que hay estudios recientes que dicen que el carácter también con los años puede modificarse. Y eso es muy interesante. Nada más que también algo que se forma de los cero a los seis años, es increíblemente el temperamento. ¿Qué es nuestra capacidad de reaccionar en un momento determinado? Ese es el temperamento. Luego también la manifestación más clara de los talentos es de los seis a los diez años. Cuando yo empecé a hacer mi estudio en la maestría, hace cinco años, me costó un poquito de trabajo entender lo siguiente. Mira, hay teorías, como la de Howard Gardner, que es uno de los grandes teóricos de las inteligencias múltiples, lo han escuchado. Howard Gardner, bueno, que está saque y saque libros, habla en relación a... me acaba de recomendar uno que ya me leí. Bueno, ya casi lo acabo. Howard Gardner dice algo muy interesante en el cual yo estoy totalmente de acuerdo. El concepto de inteligencia. Él tiene una teoría, que es la teoría de las inteligencias múltiples. Dejenme nada más como dato. En el año de 1903, a un señor francés llamado Alfred Pinet, se le encarga un test. Un test para medir la inteligencia de las personas. Entonces hace un test con todas las características para medir la inteligencia lógico-matemática. No la inteligencia en general. Y entonces, erróneamente, por más de 110 años, hemos estado creyendo que las personas que tienen un IQ abajo de determinado nivel, pues no son inteligentes. Y permítanme decirles que soy una total mentira. Y luego lo malo es que a algunas personas que les hacen el test de IQ y les sale alto, dicen, es que es sumamente inteligente. Espérame. Y es un genio, pero es lógico-matemático. ¡Ojo! Déjenme decirles algo. ¿Cómo reaccionan los lógico-matemáticos? Y lo pongo siempre con un ejemplo de aeropuerto, porque es ahí donde me la digo, ¿verdad? Y de hecho, ayer que venía en el avión, venía platicando con un lógico-matemático, pero va hasta acá. Y me dije, al bajarte del avión, los lógico-matemáticos no le preguntan a nadie nada, porque en las pantallas dice todo, ¿no? ¿Por qué preguntan? Ellos son tan lógicos que ¿por qué preguntan? Esos de tontos, sí. Esos no preguntan, pero fíjense qué hacen las personas que tienen una inteligencia interpersonal y no tan alta la lógico-matemática. Ellos de inmediato le dicen al de lado, ¿y dónde está la banda para recoger las maletas? Y se van juntos y llegan más rápido que el otro cuate. Lo curioso es que, fíjense, por eso es importante esta teoría de las inteligencias. Cada ser humano tenemos tanto talentos como inteligencias diferentes y en porcentajes diferentes. Lo vamos a ver un poquito más a detalle. La búsqueda de la independencia de los 11 a los 18 años. ¿Quién tiene aquí sobrinos de 14? Ah, no, hijo, todavía sí, mi hermano. Ya con nietos de 14 ya tenemos bien dijitos todos. Fíjense ustedes, es fácil tratar con una niña de 14 años, ¿no? No, no. ¿Mande? Por WhatsApp, claro. Le manda sin más. Y es un sistema de comunicación interesante. La gente a esas edades busca otras cosas, busca mucha independencia. Y al último, la reafirmación. ¿Por qué pongo todas estas edades? Porque miren, cuando yo estaba estudiando en la maestría les decía, yo decía, bueno, ¿para quién hago un test? ¿En dónde se identifican de manera correcta los talentos naturales de las personas y la inteligencia? Según Howard Garner, dice que en la teoría de las inteligencias múltiples, que los talentos naturales, más bien que la inteligencia a la que él se refiere, deben de estarse observando a partir de Kinder. De hecho, creo un proyecto que se llama Proyecto Spectrum, que ha tenido unos resultados muy interesantes. Pero yo me puse a pensar y dije, ok, eso es el proyecto para ver las inteligencias múltiples, pero ¿de dónde sacamos los talentos? Que es en lo que yo creo mucho. Yo combino en mis test las dos cosas, las inteligencias múltiples con los talentos. Pero los talentos se manifiestan muchísimo a esta edad. Es más, más claritos todavía en tercero de primaria. A esa edad están súper manifestados. En Alemania, tuve la oportunidad de estar en algunas sedes de ese increíble país, viendo qué es lo que ellos hacen en Alemania desde hace algunos años. Resulta que descubren los talentos naturales en primaria y en cuarto de primaria dicen, a ver, todos los matemáticos, vénganse para acá, todos los interpersonales, vénganse para acá, les dan unas materias generales, sin embargo, empiezan a potencializar el talento de los muchachos desde edad temprana. Y les voy a poner un ejemplo en calzo, cerquita de Stuttgart. Fui a un lugar en donde el talento está increíblemente desarrollado y me dice una persona, vas a ver ahorita una fábrica de muebles, me llevo a fábrica de muchas cosas, pero fui a una de muebles en particular, en donde un joven de aproximadamente unos 25, 26 años, empieza a mostrar, llego a la fábrica una nave de aproximadamente unos 1500 o 1000 metros cuadrados y veo que, bueno, sale este joven con una greñota y una colita, era así muy juvenil, ¿no? Y le empiezo a preguntar, oye, ¿en quién vino acá? Porque en la entrada estaban todos los muebles, una evanistería, no es una fábrica de muebles, pero muy especial, muebles de oficina, con incrustaciones de madera preciosa, es una cosa de veras bonita. Entonces yo pregunto ahí, oh, ¿qué padres muebles hacen en esta fábrica? ¿Quién es el maestro evanista de todo esto? A través de un, yo no hablo alemán, pero a través del interlocutor, del traductor me dijo, ¿yo? Y yo casi, casi había visto mi cara, ¡ay sí, no, cómo no! Pues yo que puse esa cara, que me dijo, ¿no me crees? Le dije, no, no lo dudo, a eso vengo, a confirmar una teoría. Dice, mira, cuando yo estaba chiquito, a mí siempre me gustó, todo lo que tuviera que ver con la madera, desde que cortaba una rama de un árbol, le quitaba las hojitas, y empezaba a tallarla, y me gustaba muchísimo trabajar la madera, incluso, me sigue fascinando el aroma a madera. Fíjense ustedes que interesante, este joven, ahorita, tiene fácilmente vendida su producción por más de dos años, es puro mueble de oficina, increíblemente fino, trabajan para él más de 100 personas, ¿bien? Le va extraordinariamente bien, pero lo que más me gustó, es cómo está todo el mundo contento allá adentro. La gente está feliz. Cuando la gente ama lo que hace, está increíblemente feliz, y se vuelve increíblemente creativa, se desarrolla o se potencializa la creatividad. Bueno, pues los alemanes es lo que hacen, ni siquiera es una gran ciencia. Yo hace algunos años, que le comenté a Ramón, esta teoría no hace, no sé cuántos Ramón, cuando estaba Josefina Vazelmota, al secretario de Educación Física, ¿hace cuántos años? Sí. Yo le presenté por escrito, incluso una idea de lo que yo me gustaría para la educación, y me sigue gustando. Y ya lo verán, no sé, he de encontrar algún secretario de Educación Pública que me haga caso a esto, en serio amigos, la educación hay que formarla, en base al talento natural. Sería otra cosa, otra cosa, y no es tan complejo como algunos piensan, van a ver por qué. En fin, ahí les van los siete tipos de inteligencia de los que hablaba Howard Gardner. El primer tipo de inteligencia, la lógico-matemática. Segundo, la lingüística. Tercero, la visual-espacial, la musical, la corporal-kinestésica, la intrapersonal y la interpersonal. Ahí están los siete tipos de inteligencia de los que habló este señor. Rápidamente les voy a explicar uno por uno. Primera, ¿quién no ha visto esta foto? Lógico-matemática. Es el ejemplo que les comentaba hace rato del aeropuerto. A este señor, vean su historia, se le olvidaba desayunar, se le olvidaba hasta los nombres de sus seres queridos. Estaba tan clavado en sus cosas que se le olvidaban muchas situaciones. Los logico-matemáticos, ojo, no es que sean los más inteligentes, son más inteligentes logico-matemáticamente hablando. Generalmente, en todos nuestros estudios, los logico-matemáticos, les sale una inteligencia interpersonal bien abajo. Es la última de las siete inteligencias la que les sale a ellos. ¿Por qué? Porque así somos. No quiere decir, miren, en esto de los talentos y las inteligencias no hay mejor ni peor. O sea, nadie es mejor persona porque tenga una inteligencia logico-matemática, ni nadie es peor porque la tenga interpersonal. La lingüística, les pongo por ejemplo aquí, a esta mujer que a mí cada vez me sorprende más, que durante unos años vivió de la asistencia pública y hoy es una de las mujeres más ricas del Reino Unido. Es una escritora, la de Harry Potter. La inteligencia lingüística no solo es la capacidad de hablar, es la capacidad también de escribir. ¿Sí? Luego viene la inteligencia visual espacial y les pongo aquí un ejemplo de Miguel Ángel Monarotti porque me encanta la idea, porque se los quiero platicar con una pequeña historia de Miguel Ángel. Cuando iba caminando Miguel Ángel, supongo por ahí en Florencia, con todos sus alumnos, venían caminando y le decían, Maestro, ¿cómo es que haces tú para esculpir de esa manera? Ve nada más cómo te quedó el David. Se le quedaba hundiendo al David. Ve nada más cómo te quedó la piedad. Y empezaban a preguntarle eso. Y decía, Maestro, ¿cómo le haces tú para hacer eso? Y entonces me imagino que les decía, mira, los altamontes. Porque bueno, supongo que así les... No sé cómo les diría a sus... Así como el doctor Aus, que trabaja a su montón de doctores atrás. Les volteo y les dice, lo único que tengo que hacer es ver la piedra, les pongo la piedra y le quito todo lo que le sobra. La estructura está ahí adentro. Fíjense ustedes por qué pongo esta analogía. Porque exactamente así somos nosotros los seres humanos. Así somos. Lo único que tenemos que irnos quitando a nosotros mismos con el paso de los años es todo lo que nos sobra. Porque nuestros conocimientos, nuestra naturalidad ya está de manera genética. El problema es que nos empezamos a veces a hacer cosas que no nos agradan solamente por... primero algunos por recibir el reconocimiento. me llama mucho la atención como algunas personas antes de presentarse, sobre todo los que tienen doctorado, te dicen... Soy el doctor fulano de tal... ¿Se han fijado? O sea, primero te llamas doctor Lotepe, ¿no? O sea, ya se te olvidó. Primero... ¿Alguien dijo eso? ¿En serio dijeron eso aquí hace rato? ¿El doctor Fulano de tal doctor? ¿El doctor Fulano de tal doctor? ¿Ah, el doctor Fulano de tal doctor? ¿Qué tal doctor Fulano de tal doctor? No sé... Bueno, miren... Mis compañeros del doctorado, yo decimos lo siguiente, dice una compañera... El doctorado no te quita lo tarado, ¿eh? O sea, yo sí huídeco y... Ok, el cuarto La inteligencia musical Les pongo aquí a este hombre Carlos Prieto Lo pongo porque nadie sabe quién es ¿Quién sabe quién es de aquí? Es el mejor chelista mexicano Nada más que se dedicó a la industria de su papá Durante 40 años Hasta que un día le dijo Ay papá, ya, ¿no? Fue a mi conferencia y dijo Papá, yo no quiero A ese lado no hay máquina Ya más grupo que yo Se dedicó a la industria del acero Por un montón de años Pero fíjense lo interesante Porque hace rato Ramón comentó Ya cuando uno está grande Creen que no se pueden potencializar los talentos Y ojo, no es cierto El talento se puede potencializar prácticamente a cualquier edad Y es más, les puedo decir que de los 50 va arriba Espérense a vivirlo mejor La genial pública, ¿no? A los de prepa les digo que es prepa ¿Quién me salió? Bueno, la quinta El quinto tipo de inteligencia Unos chamacos La inteligencia corporal Es la de Los futbolistas Los bailarines Los actores Tienen muchísimas Muchísimas más Son lingüísticos Son kinestésicos Son auditivos Muchos de ellos son musicales Le acabo de hacer un test a un prodigio De 19 años Que seguramente va a ser un gran director de cine mundial Así yo le dije a su padre Tu hijo va a ser un director mundial de cine Dice, estás loco Construye nada más casas Nada más hace este amigo Entre 4 y 5 mil casas por año Cuando su hijo mayor Le salió con la papá Yo quiero ser cineasta El papá me habla y me dice Oye, esa cosa que andas haciendo ¿Tú crees que le puede ayudar a mi hijo? Y entonces yo pensé Esa cosa que ando haciendo yo Creo que te puede ayudar a ti ¿No tienen ustedes una idea La frustración de un padre Cuando un hijo de esa edad Cuando suele Y además Además es el mayor Le dice Pues no me gusta tu changarro No me gusta Y si yo quiero hacer esto Y eso ya tiene premiados dos videos Ahorita tiene 19 años Premio nacional Premio nacional Ah, ¿ya ubicaste quién? Pues este es de San Luis Pueblo Chico Chisme Grande ¿Cómo no? Buena gente Bueno, el caso es de que La corporal tiene estética Es la habilidad En tus movimientos físicos Aquí les puse a Lionel Messi Y siempre lo digo Porque cuando la gente me pregunta ¿Por qué no pusiste a Cristiano Ronaldo? Pues yo les digo exactamente Lo mismo que les voy a decir ahorita Porque es mi conferencia Y yo puedo poner lo que quieran Yo voy a poner a Cristiano Ronaldo ¿Sí? A muchas mujeres dicen Pues ponme a la letra Cristiano Claro que lo voy a dejar No se nota Bien El siguiente La siguiente inteligencia ¿Tienes que llegar a jalar esto? ¿Algún día? No, ya ¿Sabes qué? Que la apague Ay, caray La inteligencia interpersonal Mire, se los voy a poner La inteligencia interpersonal Con un ejemplo chiquitito Mahatma Gandhi Es mi página De mi página De angeldeluna.com Pongo a uno de mis personajes favoritos Y es Mahatma Gandhi Híjole, no tiene usted una idea De lo que admiro a este hombre Por muchísimas cosas Abogado Una persona Con una inteligencia intrapersonal Increíblemente alta Solamente lo ejemplifico con esto Iba caminando Aquí yo me pongo Puros ejemplos de gente Que va caminando Con otros atras Iba caminando Mahatma Gandhi Y resulta que Los trenes en la India Pues hasta la fecha Y desde aquellas fechas Van repletos Y la gente se sube Con el tren Andando arriba y abajo Y van colgados Se mueren diariamente personas Por eso desafortunadamente Pero en esa época Mahatma Gandhi Se sube al tren Y déjenme decirles Cuáles eran las únicas Pertenecias En esa época De Mahatma Gandhi Sus lentes Su túnica blanca Que él mismo El mismo goció El mismo tejió Sus sandalias Y un cuenco de madera Para comer su arrocito Su arrocito No sé qué comería Pero es un cuenco de madera Cuando iba subiendo Al tren Se le atora Una de sus sandalias Y se cae Y entonces Él continúa Y el tren continúa Y se asoma por la ventana Saca su cabecilla pelona Y ve por allá Que está La sandalia Y lo que hace Es quitarse la otra Y la avinta Hacia ese lugar Y los demás le dicen Maestro Volteo y les dice Allí a todo el furgón Díganme Pequeños saltamotes Porque todos Lo estaban viendo ¿Sí? ¿Por qué Hiciste eso? Y dijo Porque una buena persona Iba a encontrar Una sandalia Ahora tiene un par Que ponerse Fíjense ustedes Esa es la inteligencia Intrapersonal Esas personas Que pinzan hacia adentro Que son increíblemente Reflexivas Y que son capaces De comprender el mundo De una manera Muy diferente Y por último Les pongo Aquí a este señor Que para mí Está haciendo cosas Muy fuertes Ya ahorita Y de llamar La atención es más Espero que No le vaya nada De Por ahí se dijo algo ¿No? De que a uno Le dio un montecito La inteligencia Interpersonal Es esa inteligencia En donde las personas Son muy hábiles Para relacionarse Con las otras personas Y el Papa Francisco Tiene una increíble Inteligencia Interpersonal Entre otras ¿Sí? Muy bien Pues ahora Les diría En qué momento Se puede realizar Esta observación Y les pongo solamente Algunos casos Ahí Juegos Cuando los papás Le puedan estar leyendo Un libro a sus hijos Las fiestas Muchas de las fiestas Infantiles A las que yo asistía Hace muchos años Ya mis hijos Ya están grandecitos También Me llamaba la atención De que estaba A la fiesta por ahí Un lugar excelente Y extraordinario Para observar A los niños Los talentos Que es lo que les gusta Y las mamás Se enteran De que tienen hijos Cuando alguien Se descalabró O cuando pasó Están por acá La tremenda chorcha Y nadie está observando Los talentos de nadie ¿Verdad? Hay múltiples Múltiples ocasiones Para observar Los talentos De nuestros hijos Múltiples 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, y ahora les voy a contar rápidamente un cuento, que a lo mejor algunos ya se saben, pero los que no, pongan un poquito de atención a los... Miren, una familia de cuatro, con un adolescente de doce años, una niña de nueve, un buen día estaban desayunando un domingo, cuando el niño, el adolescente le dice a su papá, oye papá, más o menos cuánto ganas por hora, y el niño le contestó, el papá se le queda viendo a la esposa, así como si ni cuánto le digo a este cuate, ¿verdad? Oye, déjame aguantar yo, quinientos pesos, hijo, el papá se quedó así como, que satisfecho estoy de lo que le acabo de decir a mi hijo, ¿no? Y el niño dice quinientos pesos, y piensa, ok, ¿cuánto me pagarías por lavarte el carro? No, pues cuarenta pesos, ¿cuánto por bolear los zapatos? ¿Cuánto por ayudarte en el jardín? Y así empezó a ponerle un precio a las tareas del hogar. Pasaron algunos meses en donde, bueno, el niño, el papá le pagaba las tareas, incluso hasta le hacía ya trabajos al vecino, porque se dio cuenta de que podía ganar dinero. Un buen día, le dice la esposa, oye, fíjate que Pedrito quiere hablar contigo, espero que hoy sí puedas llegar a la casa, por lo menos a las nueve. Vieron las nueve, las nueve, quince, cuarto para las diez, las diez, diez y media, y va entre el treinta y uno y el treinta y dos. Llega de repente el padre y la señora con cara le dice, oye, quedaste de estar a las nueve con Pedrito. Pues déjame ver, a ver si ya está aún despierto. Llega a su cuarto y ve que su hijo estaba dormido, pero ve en el buró que estaba roto un cochinito, un cochinito como este, lleno de monedas por ahí. Se acerca a darle un beso en la frente a su hijo, y su hijo se despierta, siente la presencia de su padre, y dice, papá, qué bueno que viniste. Y notó que en su mano traía cinco billetes de asiento. Le dijo, tengo mucho tiempo queriéndote comprar una hora de tu tiempo. Así es que, aquí lo tienes. Le paga los quinientos pesos, el padre lo recibe y se queda totalmente desconcertado. Y le digo, qué es lo que tienes que decirme. Y le empieza a contar que hace unos meses había sufrido, puso una violación en el colegio. Esto que les digo es real. No tenía forma de cómo decirlo, ni siquiera se lo había dicho a su madre. Hay niños que luego, jóvenes, que no saben cómo contar sus cosas. ¿Por qué? Porque les da pena simplemente. Porque si no se rompió ese vínculo de comunicación entre padres e hijos. Esta historia, que la he oído de múltiples maneras de los mismos muchachos, que me han comentado un montón de cosas, que tuve la oportunidad de ser parte del Consejo Tutelar de Menores. Y les sorprendería las historias que tengo para compartir, que son desgarradoras, ¿sí? Y todo porque no nos damos tiempo de calidad. Y hay personas que me dicen, es que yo trabajo muchísimo, pero los fines de semana no te imaginas lo que estoy con mis hijos. Así será suficiente. No nada más es en serio el tiempo de calidad, es el tiempo de estar con ellos, aún sin hacer nada, platicando con ellos, que sientan tu presencia. Les sorprendería todas las cosas que se pueden evitar tan solo, por saber escuchar a alguien. Y ahí les va entonces, ¿quién conoce los talentos de sus hijos? ¿Quién de aquí me puede decir que conozca los talentos de sus hijos como para que me enumere tres? La pintura, leer, curiosamente, y esos dos son los que identificas. ¿Estás haciendo algo al respecto? Sí, mira, curiosamente mi hija tiene cinco años. Tiene cinco años y sabe leer y escribir. Segundo de kinder, ¿verdad? Tercero. Tercero, ¿cinco? Ah, bueno, sí. ¿Qué es lo que estuvimos haciendo en este momento? Porque todos los días, precisamente, nosotros estuvimos en Cancún, pero trabajamos en la calle del carro. O sea, el que estuvimos en el carro, saliendo de la zona, se lleva a la oficina. Todos los días no falta que en el principio yo le imprima, no hay niña. O sea, todos los días dibujan. Muchos niños lo hacen, es natural el niño, sin embargo, ojo, con qué tipo de dibujo. Ahí es donde está lo interesante. Ok, gracias, nada más, porque si no, no alcanzo en tiempo. Miren, les gustaría conocer una herramienta que nos permita ayudar a descubrir esos talentos. Y bien, se las voy a poner así, miren. Se llama así, la Comarca de los Talentos. El que tenga oportunidad, metas en la página, lacomarcaelostalent.com Resulta que, ahí está esa frase que dijo este loco que está ahí abajo, que dice que si las personas nos dedicáramos a hacer las cosas para las que somos naturalmente aptas, pues seríamos naturalmente felices, ¿están de acuerdo? Naturalmente felices. Y fíjense ustedes que, les voy a decir rápidamente, bueno, ¿a qué, por qué surgió la Comarca de los Talentos? Sí, gracias. Como una cuestión personal, yo decidí dedicarme a la educación, porque la verdad, si hay algo en lo que creo, es que a través de la educación, es como se puede transformar plenamente a un país. Pero increíblemente convencido estoy de ello. Sin la educación, es difícil, difícil que podamos hacer algo grande con los países. Y entonces, para eso surge la Comarca de los Talentos, como una especie de ayuda o de colaboración para las instituciones de enseñanza, de primaria, secundaria, preparatoria, técnica y universidades. Y ahora, fíjense ustedes, porque son tres test los que tenemos, uno para niños de 9 a 12, ¿por qué lo puse de 9? ¿Por qué en relación a la teoría de Howard Gardner? Porque los que habíamos hecho para niños más chiquitos, nos encontrábamos con la, pues sí, con el impedimento de que no sabían leer muy, muy bien. Y necesitamos que para que contesten estas respuestas, que ya tengan una capacidad lectora un poquito más bien desarrollada. Y eso es a partir del cuarto de primaria, ¿de acuerdo? Porque hay niños de tercero de primaria que aunque lo duden, batallan muchísimo todavía para leer rápido, y todavía no entienden algunas cosas, y las preguntas, pues son de lectura. Ok, ¿qué son los talentos? Miren, rápidamente les comparto esta idea. Son patrones de pensamiento, sentimiento o comportamiento que se repiten de manera natural y que se pueden aplicar productivamente. Los talentos de cada persona son permanentes y únicos. Alguien me dice, ¿y por qué 22 talentos? Les quiero, casi les contestaría que como lo de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Marcus Buckingham, dice que hay 34 talentos. Los otros autores dicen que hay determinados talentos. Yo de todos los talentos que estudié, determiné que algunos de ellos estaban como repetidos, o duplicados, o que no tenían tanta... Estaban muy asociados. Entonces, y determiné 22. Entonces, en los resultados de nuestros test, aparecen del más porcentaje, del 100% al porcentaje más bajo los talentos, por los 22, porque todos tenemos talentos. Nada más que algunos están todavía en ciernes, ¿sí? Y todos tenemos inteligencias. Entonces, lo padre de esto es que te aparece por un lado los siete tipos de inteligencia con su porcentaje, lingüística 80%, lógico-matemática 36%, etcétera, etcétera. Y lo interesante de esto es que los resultados les llegan a todas las personas de manera automática. Al terminarle, por ejemplo, en el caso de los niños son 106 preguntas y duran dos horas en hacerlos. Los niños más avanzados, la premian en una hora cincuenta. Los un poquito más analíticos, se toman dos horas quince, 106 preguntas. Al momento de darle clic, los resultados les llegan a su correo electrónico. Y entonces vienen los 22 talentos, pero vienen cinco, los cinco principales talentos, con un video que te explica en un minuto cuarenta segundos en qué consiste ese talento. Y lo mismo, los cinco principales talentos, y lo mismo de tres, las tres principales inteligencias. ¿Por qué los cinco principales talentos de los 22? Porque si la gente nos dedicamos a potencializar en lo que naturalmente somos buenos, caramba, ¿por qué te preocupas del talento que tienes en el lugar 22? ¿Les sorprendería lo que las personas increíblemente exitosas o naturalmente exitosas hacen con sus talentos? Potencializan lo que son buenos. Punto. Había un papá que me dice, oye, es que a mi hijo le salió el talento del servicio muy abajo y eso no está bien. Ni siquiera dice que está mal. O sea, todos los seres humanos tenemos talentos, ¿sí? Pero no necesariamente son más buenos o más malos. Son simplemente. O sea, las personas somos como somos y punto. ¿Qué son, entonces, qué es el conocimiento? ¿Por qué les pongo esto del conocimiento? Miren, el conocimiento se puede obtener de varias formas, pero hay dos particulares. La primera, lo que se obtienen las aulas, lo que dan los maestros, lo que los niños tienen como una cátedra, ¿de acuerdo? Y el segundo es lo que ellos toman fuera de sus horarios de clase, lo que le permiten ingresar a su mente en horarios que no tienen que ver con la escuela, ¿de acuerdo? Cuando la gente obtiene conocimientos en esas áreas a las que me estoy refiriendo ahorita, les sorprendería cómo con los años se convierten en expertos en un montón de cosas. Y ahorita van a ver una especie de formulita. ¿Qué son las destrezas? Destreza y habilidad ya son casi sinónimos. Fíjense lo que significa la destreza. Es la manera en la que una persona formaliza sus conocimientos acumulados en una serie de pasos para lograr un desempeño aceptable en su actividad. Esa habilidad, dice por ahí un autor, es cuando una persona lo practica y lo practica y lo practica, se convierte en un virtuoso. Pero hay algo que acabo de poner en una conferencia que le di a San Luis Potosial, la USEM, la Unión Social de Empresarios Mexicanos, y a su favor de invitarme el jueves pasado a una conferencia. Y en San Luis Potosial estaba el teatro bicentenario lleno y se me ocurrió lanzar una idea a los jóvenes empresarios. Dicen que la práctica es el maestro, ¿verdad lo han oído? Es un dicho que incluso repetimos y repetimos y repetimos, la práctica es el maestro. Y tendría que ver de alguna manera con esto. Déjenme decirles algo. La práctica perfecta es la que hace el maestro. Porque la gente puede practicar mil veces, mil horas y no convertirse en un experto. La práctica perfecta es lo que nos lleva realmente a la perfección. Hay una teoría, la teoría de Malcolm Gladwell, un psicólogo inglés que es buenísimo y habla precisamente en relación a la teoría de las diez mil horas. Dicen que cuando un ser humano es capaz de reconocer sus talentos, ponerlos en práctica durante diez mil horas, se puede convertir en un virtuoso. Pero ojo, le faltó el término, diez mil horas de trabajo perfecto. Muchos de nosotros pudiéramos trabajar diez mil horas en algo y no hacerlo perfectamente bien. Les voy a poner un ejemplo, que les puse en San Luis en relación a esto. Las olimpiadas pasadas, un hombre que ya había destacado en la natación, Michael Phelps, se dedicó precisamente a perfeccionar esos talentos. Michael Phelps, el 31 de diciembre, unos meses antes de las olimpiadas de Londres, estaba nadando en la alberca olímpica de San Luis Potosí, preparándose para las olimpiadas. De diez de la noche a cuatro de la mañana, una vuelta y otra vuelta, miles de vueltas, no sé cuántas vueltas. Bueno, la pregunta es, ¿por qué no estaba celebrando como todos los demás estábamos celebrando el cambio de año? Porque las personas como él, las personas virtuosas, tienen en su mente algo muy, muy claro. En su mente pasaba lo siguiente, el nadador que llevaba siete medallas de oro, ¿sí? De Estados Unidos también, ¿cómo se llamaba ese acuerdo? Mark, dice, siete medallas de oro y toda la colectividad pensó o dijo, no hombre, para que alguien supere las siete medallas de oro, va a estar aquí a mi hijo. Yo creo que cada abrazada, se imaginaba, él estaba pince y pince y pince, ocho, ocho, ocho. Pasaban unos meses, ocho medallas de oro. Esos son los virtuosos, los que cuando practican lo hacen con intensidad, los que cuando hacen algo lo hacen buscando la perfección. Por eso Mozart hizo lo que hizo, por eso Beethoven hizo lo que hizo, por eso hoy en día la gente que se dedica a hacer algo que ame y lo hace múltiples veces bien, se convierte en virtuoso. Es la teoría de las diez mil horas. Entonces, lo que sigue es esto, la fortaleza. Y miren, cuando se juntan estos tres elementos, talentos, más conocimiento, más destrezas, y se combinan entre sí, híjole, sobra decirles qué puede pasar con ese ser humano. Con ese niño que le encanta la mecánica desde chiquito, y que cuando llega a prepa le dice al papá, papá, híjole, yo no quiero estudiar ninguna carrera tradicional, yo quiero aprender mecánica. Le sorprendería, amigos, los mecánicos que estoy estudiando ahora, ¿cuánto ganan? Los buenos ganan bastante bien. Y ves al mecánico que está feliz, chiflando y arreglando un carro. Gente que realmente disfruta lo que hace. Ok, les pongo esta imagen, nada más para representarlo. Cuando alguien ingresa al test de la comarca de los talentos, en el caso de los niños, pues es una princesita y un príncipe. En el caso de los jóvenes, que son de primero o secundaria a 20 años, o sea, de 13 a 20, pues hay una, ya la princesa ya está acinturadita, cinturadita, todo, y él está muy musculoso acá, el príncipe. Y luego en el de adultos, pues ya está la reina, pues ya va reina. Y el rey, pues los arruetas, ¿verdad? Pero pues bueno, ahí está. Entonces ahí están los tres test. Ahora, fíjense ustedes, el test de adultos, increíble, las personas que se dedican al reclutamiento de personal, ando por todo el país haciendo esto, y algo por América Latina, ya esto ya también, ya lo conocen en Buenos Aires y en Santiago de Chile. Es interesante para todos los departamentos, erróneamente llamados en mi concepto de recursos humanos, me choca el término recursos humanos, pudieran llamarle desarrollo humano, no sé, estoy más bonito. Los seres humanos somos un recurso y así se le nombra en el mundo. Bueno, pues ahora resulta que están utilizando estos test, los van a empezar a utilizar para la promoción de puestos. Les voy a decir por qué. Porque hay un enorme error a nivel internacional. Yo que me dediqué tantos años a las ventas, les puedo decir esto. Cuando creemos que, o queremos promover a alguien a un puesto inmediato superior, y le ha ido extraordinariamente bien porque es un súper vendedor, ¡ay! lo vamos a poner de gerente de ventas. ¿Y saben qué pasa? Lo matas al gerente de ventas. Es un mal gerente de ventas y deja de ser un extraordinario vendedor. Y eso se puede, se puede ver fácilmente con un test de talentos. Ya lo verán, los que tengan oportunidad de hacerlo. Ok, preguntas así. Este es un test de niños. Preguntas muy simples como estas que ven aquí. Preguntas, algunas son así de opción múltiple. Hay unas, este por ejemplo es un rompecabezas que, bueno, hay niños que han hecho este rompecabezas en menos de 20 segundos. Y otros que no lo acaban. Y no quieren decir, ¡ay! mi hijo es un meso. Cuando lo están viendo los mapas dicen, ¡este mi hijo no sabe! No, tu hijo tiene otras cualidades, abusados. Ahorita les voy a poner uno que yo nunca he podido hacer. Este está fácil. Bueno, no tanto. Entonces, para ver la inteligencia logico-matemática. Este fregado juego, que me costó un montón de lana también, porque se llevaba muchas horas haciendo. Los mugrosos conejos brincan de un lado a otro. Y tienes que poner tres conejos blancos acá y tres negros acá. Lo resto a que lo hagan. Obviamente, como yo no soy logico-matemático, pues no lo puedo hacer. Bueno, yo creo que sí lo pudiera hacer. Mis hijos, uno de ellos es logico-matemático y lo resolvió rapidísimo. Y para esto tienen cuatro minutos y treinta juntos. Hay muchos juegos. Hay uno, de cachar unas manzanitas, que nos tardamos cien horas en desarrollar. Cien horas de software. Esto tiene más de tres mil ochocientas horas. Esto es tres. Desarrollado, ojo, por cuatro ingenieros potosinos. Y el más viejo de ellos tiene veinticuatro años. El viejo, imagínense ustedes. Chavos súper talentosos, pero deberían de ver también cómo son. Les da miedo a hablar. Alguno de ellos, una de ellas, cualquiera que habla conmigo, que nos reunimos, usa capucha. De esas sudaderas con capucha y no me vea los ojos. Tiene una inteligencia logico-matemática altísima, pero tiene muchos miedos que habrá que investigar. Digo que el test lo ha hecho ya como cinco veces y no le atinamos. Paso número dos, ser un ejemplo vivo. ¿A qué me refiero con esto? Los padres y los maestros, a ambos les llamo yo facilitadores, tenemos que ser un ejemplo. O sea, no puedes ser candil de la calle y oscuridad de la casa. No puedes decirle a tus hijos que no tienen basura cuando tú acabas de bajar el vidrio y avientas un papel. No puedes. Eso tiene que ver con la congruencia y eso más bien te diría yo que se llama integridad. El otro paso, esto se los planteo así rápido, pero todo esto lo tengo desarrolladísimo en mi tesis de doctorado. El entusiasmo, ¿por qué lo pongo esto? ¿Ustedes creen que se note el entusiasmo? Se nota tanto el entusiasmo, entonces observen cuando tu hijo está realmente entusiasmado en algo, obsérvalo, ve qué es lo que verdaderamente le causa ese entusiasmo. La palabra entusiasmo tiene muchas excepciones, una de ellas es enteos, en Dios, en Diosano. O sea, cuando alguien está entusiasmado, tan de esos que se notan, está tan endiosado este cuate, ¿sí? Paso número cuatro, ¿qué es la fórmula? Esta fórmula, yo le añadí esto, le añadí temperamento, talento al cuadrado, ¿sí? Talento más temperamento, más conocimiento, más destreza, igual a fortaleza. Y entonces, cuando tú, facilitador, estoy hablando del padre de familia y también del maestro, le ayudas a potencializar todo esto a un niño, vas a encontrarte algo como esto. Ese fue Phil Collins, baterista de afición, de gusto. De emoción y de pasión, y músico, compositor. Pero lo que más le gusta a Phil Collins es tocar la batería. Phil Collins, ¿perdón? Se le empezó como baterista y después. ¿Después? Sí, es que aquí es donde yo quiero que veamos esta diferencia. Hay personas que sí reconocen su talento natural a tiempo, y se van por otro lado, por donde hay tal vez un poquito mejor de ingreso, me queda clarísimo. Pero, ¿qué pasa si empiezas a hacer en paralelo algo de esto? Ahí es donde es tan interesante. Cuando tú haces en paralelo esa actividad que tanto amas, y no me digan, por favor, que no se puede. Cuando yo escucho esto de que está bien difícil, no se puede, ¿por qué no le echamos tantas ganas a quererlo hacer? Yo he escrito tres libros, de cinco de la mañana a seis, quince, seis y media, todos los días desde 1977 me dedico a eso, a escribir, a estudiar, a hacer cosas, que de cinco a esa hora puedes utilizar de tu tiempo de vida. El día que nos demos cuenta, lo verdaderamente importante que es vivir. Te vas a querer levantar lo más temprano posible, para que te rinda el día. Sorprendería como hay personas que los domingos en la noche escucho, y, híjole, mañana tengo que ir a trabajar. Aquí todo el mundo se ve feliz, y el domingo en la noche dice, qué padre que mañana voy a ir a trabajar, me encanta lo que hago, ¿verdad que sí? Claro, yo lo sabía, yo lo sabía. Paso número cinco. La libertad de elegir. Por favor, si a alguien le sale con algo no tradicional, como lo que tú crees que pueda ser útil en la vida desde tu perspectiva, por favor, no lo frenes a ese talento. No le mates el sueño a esa persona. Nosotros los adultos somos increíbles matatalentos. Papá, me quiero dedicar a esto. Ajá, ¿cómo no? Por eso te mueres de hambre. ¿A poco no? Le sorprendería a todos los que les dijeron, te vas a morir de hambre, que estoy empezando a estudiar. Y uno por uno. Y voy a empezarlos a subir a mi página con test. Tengo muchos casos, pero no tienen ustedes una idea cuantos, de personas que estoy buscando del ámbito social, deportivo, económico y político, que han potencializado al máximo sus talentos y que aman lo que hacen. Esos cuantos no trabajan, porque están en su elemento. Pueden pasar muchísimas horas haciendo lo que les gusta porque les fascina. Bueno, entonces hay que dejarlos con esa independencia, no cortarles su imaginación y su creatividad. Y que les voy a poner, esta para mí, amigos, esta es para mí la definición de inteligencia más inteligente. La forma más elevada de inteligencia es pensar de manera creativa. Miren, les voy a poner a Walt Disney, a Steve Jobs, a Pablo Picasso, a John Lennon, personas que incluso fueron juzgadas en su momento, porque, ¿está bien loco lo que tú quieres hacer? ¿Cómo vas a ser dibujante, Walt? Estás loco, es un puro ratoncillo con esas orejotas. Y además que hablen. ¿Saben ustedes que la gente lo criticó? Porque, o sea, ¿cómo un ratón que habla? Híjole, cuántos talentos así no habremos matado, ¿sí? Paso número seis, conviértete en un facilitador. El poder de la imaginación para que empiecen a imaginar los niños su propio futuro. Si un niño te dice, papá, no sé qué va a pasar dentro de unos años cuando los carros ya no sean de gasolina, ¿tiene que haber gasolineras eléctricas o cargadores eléctricos alrededor de la carretera? Le dijo, claro que sí. Y ese niño hoy se dedica a estudiar biotecnología. Y le sorprendería lo que ese niño sabe hacer a los 25 años. Y lo que su mente lo avienta a hacer. Si tú le dices a tu hijo, ¿cómo crees, hombre? Si los carros van a ser eléctricos, ¿sí se van a cargar en la casa? Si cuando tengas un trayecto largote, ¿no irá a haber cargadores eléctricos en lugar de las gasolineras tradicionales? ¿Serán bajitos o serán altos por si es que vuelan? Dijen que sus hijos echen esa imaginación. Les sorprenderían los dibujos que tengo yo de ese niño que se imaginó incluso cargadores eléctricos altos para que los carros no bajen. Pero otros le dirían, estás loquísimo, aguas. Aguas, porque no tienen ustedes una idea de cómo va a ser el mundo dentro de 30 años. ¿Sí? Y bueno, por último, el paso número 7. Las tres Ds. Deseo, determinación y disciplina. La gente puede tener ganas de hacer cosas, pero el deseo sin determinación es muy difícil que puedan hacer algo grande. Y para mí la disciplina, la pongo aquí, es el arte de saber lo que sabes que tienes que hacer aunque te dé flojera hacerlo. Esa definición no la van a encontrar en los libros. Me la acabo de inventar hace como unos meses. El arte de saber lo que sabes que tienes que hacer aunque te dé flojera hacerlo. ¿A poco ustedes dirán, cuando a mí me dicen todavía algunos amigos, te sigues levantando a las 5 y ahí el repartidor de leche? Es lo único que me falta tal vez. Pero les sorprendería lo que se puede hacer con una disciplina férrea. De esas que dices, yo quiero hacer algo grande con mi vida y para hacerlo, pues tengo que hacer determinadas cosas que a algunos les provocaría flojera hacer. Ni modo. Nada más que cuando pasen los años, te vas a dar cuenta como algunos simplemente se quedaron, como digo yo, sin haber cantado la canción de su vida. Como Don Pepe. Yo los invito a que piensen en esto. No seamos Don Pepe. Ese joven de la banca que se acercó a platicarle a Don Pepe, soy yo. Soy el que se la vive hablando con gente como lo hice el día de ayer, que le dije a Ramón, me voy a ir un día antes porque quiero hacer lo que hago en cada uno de mis viajes. Les sorprendería cuántas historias nuevas tengo de gente con la que platica en la Alamera. Dos hoy en la mañana y dos ayer. Yo soy de los que se acerca a una banca de un parque a platicar con los ancianos. Porque de ahí se aprende. Y les sorprendería lo que realmente se aprende de una persona. Miren, búsquenle. Vayan a cualquier parque de cualquiera de sus ciudades y siempre hay alguien sentado solito en una banca. Acérquense a preguntarle qué ha sido de su vida. Y cuando empiecen a platicar con ellos les va a sorprender todo lo que algunas personas me han comentado. Uno de ellos me comentó fíjese usted, joven, porque me dijo joven, entonces, eso no lo debo ni decir. Fíjese usted, el agua embotellada, me dijo uno de ellos un día, yo la tengo pensada desde quién sabe cuánto, pero yo decía, ¿quién caramba va a comprar el agua? Botellitas. Fíjese usted nada más cuánto talento muerto, porque alguien tal vez pensó en su momento que era bien difícil. Entonces, todas las loqueras que se les ocurren no las echen en saco roto. Lástima que no puedo ponerles una música que me fascina, que es de la película Forest Gump, para contarles este pequeño cuento que escribí diferente para hoy, inspirado en Eduardo Galeano también, y se los voy a compartir y con esta, ahora es que con esta me despido. Imagínense una musiqueta padrísima de fondo, echen su creatividad. A un hombre se le dio la oportunidad de subir al cielo y de regresar. Y a la vuelta contó que había contemplado desde allá arriba a la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo hace eso reveló un montón de gente, un mar de fueguitos, en donde cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos juegos iguales. Hay juegos grandes, juegos chicos y juegos de todos colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Hay gente de fuego loco que llena el aire de chistas. Algunos fuegos, fuegos huevos, no alumbran, ni queman. Pero otros, otros arden a la vida con tantas ganas que no se les puede ni siquiera mirar sin parpadear. Y quien se acerca a ellos simplemente se enciende. Quiero que piensen en lo siguiente con esta analogía. todos nos encontramos en este mundo por una razón muy particular. Tal vez pudiéramos llegar a pasar toda nuestra vida viendo cuál es esa razón. Lo que sí les puedo decir es que si subiéramos a este cielo veríamos precisamente eso, un mar de fueguitos, donde cada uno alumbra de una manera muy particular. Hay aquel que sienta que no es un fueguito. Todos lo tenemos, todos tenemos esa chica. Alguien tal vez nos la pudo haber matado en un momento de nuestra vida. Lo importante es que no nos muramos sin haber reconocido por lo menos algunos de nuestros talentos. Y ojo, educadores, la gente que nos dedicamos a esto tenemos una increíble ¡ay! Esa imaginación muchas gracias muchas gracias por lo que acaban de hacer, es en serio. Les voy a decir por qué. Bueno, no se los voy a decir, simplemente espero que lo sientan. A mí la música me provoca algo muy particular. Por alguna extraña razón se me salen muchísimo las lágrimas con lo que otras personas crearon. Yo creo que la emoción que un ser humano puede llegar a sentir es producto de esa introspección y de ese pensar hacia adentro de qué manera puedo yo contribuir mejor al mundo que me tocó vivir y no dejarlo igual que lo encontré. Hay que hacer algo por transformar nuestro mundo. Educadores, yo estoy en esto porque creo que es la profesión más hermosa del mundo. Creo que a través de la educación podemos transformar un montón de corazones. imagínense ustedes a un jovencito que logras transformarlo a través de valores, a través de creatividad y a través de lo que realmente puede compartir un maestro. Y me despido con esta frase. Todo lo que de la boca de un hombre salga del corazón provido. Pregúntate cómo está tu corazón. ¿Qué hay dentro de él? Gracias. ¿Qué tal? Estamos con el maestro Ángel de Luna aquí en la conferencia Cómo limitar el virus de la insatisfacción. Antes que nada bienvenido maestro. Muchas gracias, muy amable. Son muchas cosas que nos quedan en duda pero les voy a dar mejor la dirección de su página que es www.angeldeluna.com.mx Y la otra la de los talentos es lacomarcadelostalentos.com nada más. Y es para que esto nada más es una probadita para que vean de todo lo que estuvimos viendo. Rápidamente usted puso una diapositiva que dice en la búsqueda de los talentos de nuestros seres queridos tal vez encontremos los nuestros. Y habló mucho de motivar a los pequeños a los adolescentes adolescentes en este caso para chicos de secundarias técnicas pero ¿cómo descubrirnos nosotros? ¿Cómo empezar exactamente? Porque también mencionó no ser candil de la calle y oscuridad en su casa ¿no? Tenemos que empezar por uno. Bueno el talento natural es algo genético es un don es algo que nos viene de nacimiento un talento es una actividad que se repite de manera natural que nos provoca gusto que nos provoca pasión y que repetimos con esa pasión que lo hacemos tan natural como lo digo que eso es un talento el talento es lo que se hace es como estar en tu elemento es como ese famoso pez en el agua cuando alguien está viviendo y disfrutando su talento está dentro de su elemento estar en tu elemento es hacer lo que verdaderamente te apasiona tengo una frase que compartí aquí en la conferencia que es que si las personas se dedicaran a hacer para las cosas para las cuales son naturalmente aptas serían naturalmente felices y este concepto de felicidad tiene mucho que ver con dedicarte a algo que verdaderamente ames cuando alguien ama lo que hace surge del corazón espontáneamente ese talento y cuando alguien está en su talento está en su elemento puede llegarse a convertir en un virtuoso maestro ya una última petición un mensaje para los chicos de secundarias porque también ellos tal vez confundan esto con rebelarse no bueno yo creo que yo respeto muchísimo ahora que estoy dando muchas conferencias con jóvenes les puedo decir que me encanta estar con jóvenes porque tienen muchísimas muchísimas cualidades a lo que los invito yo a los jóvenes es a que se regalen dos horas que es lo que se lleva en hacer este test dos horas y les va a sorprender como si lo contestan de manera sincera como van a descubrir sus 22 talentos en orden jerárquico y sus siete tipos de inteligencia en orden y lo importante es no nada más hacerlo sino para qué me sirve esto me va a servir realmente para potencializar durante mi vida aquellas cosas en las que soy muy muy bueno y punto y no preocuparse por aquellas en las que no se es bueno y conocer su inteligencia también tiene sentido porque lo que nos hace es ok reconocernos primero como seres humanos que todos somos naturalmente talentosos y todos somos naturalmente inteligentes el chiste es hacer mucho más veces o potencializar en lo que eres nada más bueno y punto muy bien se lo agradezco muchísimo y ya saben es una probadita de todo lo que tenemos aquí en DGSTV hasta luego muchas gracias un buen día un buen día ¡México, México, México! ¡México, México, México! ¡México, México, México!